¡Al bendito Señor, sea todo el honor! ¡Ale a Dios, importad, le debemos! ¡Gracias a Dios! 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 ¡Gracias a Dios la gloria la honra bendito Dios aleluya ven amén aleluya en gloria a Cristo cantar de Dios aleluya en nombre de Cristo la gloria para siempre gloria a Dios aleluya 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 A fe Bulin aleluya ven amén atory aleluya Gloria a Cristo aleluya 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 está en mi ser y yo marcado estoy en él y amén decir que yo soy de mi amado amén gloria a Cristo aleluya y si yo me muero es para Cristo y si yo muero es para él cántate gloria a Dios aleluya amén amén gloria a Cristo eres hermoso santo aleluya gloria a Dios y el día de mi alma está marcado en mi corazón tu amor aleluya gloria a Cristo amén amén gloria a Dios aleluya amén amén escribe yo a todos